¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante o bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo desbloquear el hombro izquierdo del Mandalorian, que es este. Aquí como ven lo tenemos bloqueado, pero ya sabemos cómo desbloquearlo. Así que vamos con el intro y les explico cómo sacarlo. Bueno amigos, antes que nada para poder obtener esta misión tenemos que llegar al nivel 15 del pase de batalla. Como ven cuando llegamos al nivel 15 ahí nos sale una misión. Completa la misión de Verskar para mejorar la armadura del Mandaloriano. Y es que si nos vamos a las misiones ya tenemos aquí nuestra misión. Ahí está. Nos consigue galardones de especialistas de armas. 0 de 5. Ahorita vamos a una partida y les explico cómo sacar esto. Para eso yo les recomiendo que nos vayamos a una lista de juego como combate por equipos. Ahí está. Ese nos va a ser bastante fácil hacer ese desafío. Así que lo vamos a partir y les explico cómo sacarlo. Bueno amigos, una vez que ya estamos en partida lo que vamos a intentar hacer es tener distintos tipos de arma. La verdad que nos van a pedir 5 galardones de cada uno. Los galardones se van a conseguir haciendo daño con esas armas. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo yo vengo equipado con sniper, rifle de asalto, subfusil y escopeta. Eso quiere decir que si yo hago daño con cualquiera de estas armas, al momento de que haga 250 de daño con cualquier arma, voy a empezar a obtener galardones. Entonces vamos a intentar obtener todos los galardones posibles con estas armas para ver cómo es que se ve el desafío una vez que lo completamos. Ahí está. Cuidado compita, no te equivoques. Ahí está. A ver si nos vamos a los desafíos. Una vez que completamos los 5 galardones nos van a dar ya el desafío. Necesitamos hacer 250 de daño con cada arma. Ejemplo, ya sean rifles de asalto, yo lo usé sniper, rifle de asalto, escopeta, pistola y subfusil. Y esas fueron las 5 armas que yo utilicé para sacar los galardones en una sola partida. Y nada, ahorita nada, es que terminen la partida les enseño exactamente cómo es que se ve cuando nosotros lo obtenemos. Ok, una vez que terminemos la partida vamos a ver que ya nos dan ahí. Hombro izquierdo del mandaloriano. Lo ponemos a equipar. Y vamos a ver que si nos vamos al casillero. Ahí está. Ahí no, aquí está. En tal estilo ya tendremos los dos hombros. Ahí está, muy bien. Esa es la manera en la que vamos a poder obtener el hombro izquierdo y el hombro derecho. Bastante sencillo. Y bueno amigos, espero este video les haya gustado. Y si en que les gustó pueden dejar su manita arriba, compártelo con sus amigos. No olviden utilizar el código Sasuke V3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.